¿Se postula para presidente? Tengo que hacerlo. Creo que el presidente Biden ha hecho un trabajo espectacular para nuestro país, pero no se trata del pasado. Esta es una elección sobre el futuro. No me quedaré quieto. No me quedaré callado ante las cifras que tan claramente dicen que vamos a enfrentar una emergencia el próximo noviembre. Última hora América, Tim Phillips, un desafío para Biden, se lanza a las primarias demócratas. Amigos, el representante de Minnesota, Tim Phillips, ha anunciado su candidatura para las primarias del Partido Demócrata, desafiando al actual presidente Joe Biden. Phillips, quien oficializará su campaña este viernes en New Hampshire, declaró en una entrevista exclusiva con CBS News, esta es una elección sobre el futuro. Patriotas, Phillips entra en la carrera presidencial en un momento crítico, con las encuestas mostrando una posible victoria del titán Donald Trump sobre Biden en las elecciones de 2024. Tengo que hacerlo. No me quedaré quieto ni callado ante unas cifras que dicen tan claramente que vamos a enfrentarnos a una emergencia el próximo noviembre, respondió al periodista Robert Costa. Aunque Phillips elogió a Biden por su trabajo espectacular para el país, cree que es hora de que el presidente abandone sus aspiraciones para un segundo mandato. No se trata del pasado. Esta es una elección sobre el futuro, dijo Phillips, expresando su preocupación por la posibilidad de que el Partido Demócrata pierda las próximas elecciones presidenciales. Dean Phillips, nacido el 20 de enero de 1969 en St. Paul, Minnesota, se describe a sí mismo como un eterno optimista, pragmático radical, entusiasta del sentido común y creyente bipartidista. Aunque su carrera política es relativamente corta, habiendo obtenido su asiento en la Cámara de Representantes en 2018, Phillips ya es miembro del Comité de Pequeñas Empresas y del Subcomité de Asuntos Exteriores de Medio Oriente, África del Norte y Asia Central. Con su entrada en la carrera presidencial, Dean Phillips promete ser un contendiente formidable y una nueva voz para el futuro del Partido Demócrata. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Crees que podrán con el Titán? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump Prasedante 2024. Punta 24. 스포 se detecta el futuro del Partido Demócrata. Que no es tan importante, 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 no es tan importante que podrán ingresarasına override la 나� camciesar encima de actualidad. Y tú dices, profundo da lats detrás de específica, no es tan importante. Ahí va a los Estados Unidos de la Cámara de la Cámara de Autónoma de México,